El día de hoy hablaremos de una de las razas de perros más leales, juguetonas, tiernas, buenas con los niños y amistosas que existen. ¿Y cuál es esta raza casi perfecta? Aunque no lo creas nos referimos al Pitbull. Un perro increíble por sus cualidades, pero que lamentablemente ha cargado con una mala reputación, principalmente por culpa de los dueños irresponsables y prácticas inhumanas de crueldad hacia esta raza. Pitbull es un término que engloba a cuatro diferentes variedades de perros que comparten características y orígenes muy similares, pero cada uno tiene cualidades que la hacen única. Originarios del Reino Unido a principios del siglo XIX, resultado de la cruza del antiguo Bulldog y el Bull Terrier, fueron traídos hasta América por los inmigrantes ingleses e irlandeses. Los Pitbull son perros muy fuertes y que han desempeñado toda clase de trabajos, desde cacería, el cuidado del ganado, el cuidado del hogar e incluso perros de rescate. Fueron muy populares en Norteamérica, gracias a series de televisión, fueron a aparecer en publicidad como la mascota de compañías fabricantes de radios y disqueras, así como por ser parte de la propaganda del ejército norteamericano o estadounidense contra los nazis. Hoy en día, estos perros destacan no solo por ser increíbles amigos de compañía, sino por romper todos los récords de competencias fuera de serie, donde muestran su poder, fuerza y velocidad, logrando saltos casi imposibles en vertical de hasta 12 metros de altura, jalando cargas pesadas que ni un hombre fuerte puede calar y cruzando en segundo pistas de obstáculos, gracias a su agilidad y velocidad. Si te quedaste picado y quieres saber más de esta raza, no te pierdas las cápsulas que aquí en Laika, hemos preparado para ti.